Hola, hola, ¿qué tal amigos del canal? Continuando con nuestro curso de Raspberry Pi Pico W, vamos a trabajar con interrupciones externas. Quédate hasta el final del video y aprenderás paso a paso a cómo configurarlo y programarlo. Este es el diagrama eléctrico, el cual consta de 3 LED, lo cual vamos a estar encendiendo y apagando a partir de cada interrupción. Y también tenemos un push button, que es el que va a activar la interrupción. Y nos vamos de nuevo al video número 3, en el cual estuvimos trabajando con la librería RGB, encendiendo y apagando estos LED a partir de un timer. En esta ocasión vamos a modificar este código para encenderlo y apagarlo, pero no a través ni de un timer ni a través de delay, sino a través de una interrupción externa que será un push button. Para esto nos vamos a la documentación oficial y buscamos PIN y GPIO. Acá como pueden ver en la documentación oficial, en los ejemplos que nos presentan, nos enseña cómo declarar un PIN, cómo declararlo de entrada o salida, cómo encenderlo, cómo apagarlo, cómo obtener su valor, cómo sentear su valor, pero no vemos nada de interrupciones. Acá por lo menos nos dice cómo ponerlo como pull up, una resistencia a 13.3 voltios. Y acá tenemos otro ejemplo. Así como acá no está el ejemplo que queremos trabajar, vamos a tener que irnos a la clase principal. Mientras tanto vamos a importar esta librería que no la tiene nuestra aplicación. Eliminamos la time, ya que no vamos a utilizar esta time slip. Y también eliminamos esta variable de acá. En el top del programa importamos PIN, que es lo que vamos a utilizar. Vamos a crear un PIN de entrada. Que es como se hace acá, vamos a cambiar el nombre. Vamos a decir que se llama BTN de button. Y el PIN de entrada, vamos a decir que va a ser el PIN 19, que lo tenemos acá a la par. Ok, acá tenemos el PIN de entrada 19, que es un PIN de entrada y un pull up, que tiene una resistencia hacia 3.3 voltios, o hacia BCC. Ok, ahora, ¿cómo se configuran las interrupciones? Vamos acá a la clase, a machine.pin. Y esta es toda la documentación de esta clase. Tiene un diferente modelo, el constructor, los diferentes parámetros, propiedades y todo eso. Seguimos bajando. Hasta que nos encontremos con las interrupciones, o la IRQ. Como pueden ver acá, acá es como se trabajan las interrupciones. Se pueden leer detalladamente toda esta documentación que dice acá. Y sabrán para qué son cada parámetro, cuándo usarlo, cuándo no usarlo. En resumen, acá tenemos los tipos de interrupciones. Esta de Falling es cuando hay un flanco de bajada, rising, un flanco de subida. La otra es Low Level y High Level. En nuestro ejemplo, vamos a utilizar las de Falling, o de flanco de bajada. Así que copiamos todo esto que está acá. Nos lo llevamos a nuestro código. Eso podemos hacer aquí debajo, antes de igual true. Y vamos a cambiar esto a lo que tenemos acá en el código. Nuestro pin se llama BTN de Button. ¿Qué más vemos acá? Vemos que tiene un Handle que está en Node. Vamos primero a quitar esto de acá, que no lo vamos a utilizar. Y aquí dice que el Trigger puede ser con Falling o Rising. En nuestro caso vamos a trabajar simplemente con Falling. Si lo haces con Falling y Rising a la vez, cada vez que presione el botón, se van a ejecutar dos interrupciones. Ok, ahora el Handle es la función que se llama cuando se presiona ese botón. Así que vamos a crear esa función. Vamos a decir que se llama Dev. El nombre podemos ponerle SetRGBLED. Y aquí en la documentación, ahora mismo no lo veo, pero dice que tiene que recibir un parámetro de GPO. Un único parámetro. Así que se lee en esa documentación. Y van y lo apliquen. Ok, como parámetro vamos a recibir un pin o un GPO. Le pueden poner cualquier nombre acá, simplemente que tienen que recibir un parámetro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bien, cuando se ejecute, vamos a eliminar todo esto acá de igual true. Le ponemos un parámetro y lo pegamos dentro de nuestra nueva función. Cuando se ejecute la interrupción, va a llamar a esta función de SetRGBLED. Y dentro de esta nueva función que hemos creado, va a tener la siguiente lógica. Se va a aumentar el valor de Count en 1, imprime el valor de Count. Si Count es mayor que 2, paso a 0 de nuevo. Y dependiendo si es 0, 1 o 2, va a encender el LED RG o B. Que eso es básicamente lo que hicimos en el video 3. Pero ahora no es a partir ni de un Time, ni de un Delay. Si no, que va a ser a partir de una interrupción externa, cada vez que se presione el botón. Esta es la interrupción. Ya tenemos todo completo. Así que vamos a guardar y pasar nuestro código al micro. Acá como pueden ver, le pasamos como handle la SetRGBLED. Pasamos el código con putMain.py y cogemos el código con runMain.py. Se queda esperando, no hace nada, hasta que pulsemos el botón. Una vez pulsemos el botón, se aparece en pantalla el número 1, 2, 3. Luego 1, 2, 3. Y los LED van cambiando de colores. Va RGB, RGB, RGB. Pueden hacerlo a diferentes velocidades, va a funcionar de igual forma. Eso ha sido todo por este video. Y nos vemos en la próxima ocasión. Ya trabajando con Wi-Fi, servidor web y controlando luces LED desde el teléfono. Solo la room está anailada. Ya se está encerrados a la otra lado. Su цвет de ropa? Luegoarias las Chinas d'elar. Sí que aosOS CDC, si bien caso se desped человек, initiatives��니다 es interromple.